inteligencia emocional es pertinencia emocional y pertinencia emocional significa ser capaz de manejar la emoción adecuada en el momento adecuado, eso es inteligencia emocional es decir, no es que nunca me voy a poner bravo o es que nunca me voy a molestar, no, es tener la pertinencia de saber en qué momento esa emoción es eficiente y me va a servir gracias